Música Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, se despierta, mira que ya amaneció A los pajarillos canta, la luna ya se metió Mordida, mordida, mordida Mordida, 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 mordida Música ¡No se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡No cae nada! ¡Estos son pagados! Ahí está, ¿no? Si quiere pastel ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel?